El gobierno de Coahuila brinda la atención de salud, alimento y dormitorios a la caravana de migrantes que ha llegado a la región sureste del estado y que en las próximas 24 horas continuará su recorrido rumbo a la ciudad de Piedras Negras. El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís destacó el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno para apoyar a los migrantes, respetar sus garantías individuales y mantener la seguridad en Coahuila. Añadió que el estado brinda apoyo en materia de salud, alimentación, atención psicológica y dormitorios, todo con recursos propios. El secretario de gobierno de Coahuila, José María Fraustro Ziller, expuso que se espera recibir a alrededor de 1.400 migrantes más provenientes de San Luis Potosí, a quienes se les brindará la misma ayuda humanitaria para que puedan continuar su recorrido. Notimex